Y entonces para mí es lo mejor, lo más bello, una ocasión para reunir a mucha gente. Osberto Rosales es uno de miles de guatemaltecos que vive con fervor la Semana Santa guatemalteca, que ahora es considerada un patrimonio de la humanidad. Guatemala una vez más ha sido reconocida a nivel mundial como un país que posee una extraordinaria riqueza y diversidad cultural. Y esto ahora se expresa con esta inscripción de la Semana Santa guatemalteca como patrimonio cultural intangible de la humanidad. Más de 55 procesiones, coloridas alfombras, tradiciones religiosas y delicias culinarias son parte de la Semana Santa, que atrae a miles de guatemaltecos, pero también a extranjeros. Reafirmamos nuestro respeto y la salvaguarda del patrimonio cultural de nuestro país. Y esto nos posesiona ante el mundo como un destino atractivo para las industrias creativas también. Fue en marzo de 2021 cuando Guatemala pidió a la UNESCO considerar la inscripción de la Semana Santa por ser la representación religiosa que reúne la mayor diversidad sociocultural del país. Eugenia Sagastume, Voz de América, Guatemala.